Aproximadamente 12 siglos después de la publicación de las obras de Euclides, los árabes hicieron un admirable esfuerzo para traducir y asimilar los conocimientos griegos, logrando desarrollar sus propios modelos de la visión. Entre ellos se encuentra Al-Hasen. Al-Has notado que cuando miras un cuerpo o un objeto resplandeciente como el sol, un espejo iluminado por él o una lámpara, tus ojos sufren. ¡Adiós! Además que luego de observarlos, los ojos están como cegados y solo al pasar un poco de tiempo reprenden la facultad que te permite mirar de nuevo lo que hay frente a ti. Al-Hasen se dio cuenta de esto y se preguntó, ¿Si nuestros ojos emiten luz para poder ver, por qué sufrimos solamente con algunos cuerpos y no con otros? Para encontrar respuestas a sus interrogantes, Al-Hasen realizó un experimento utilizando una cámara oscura. Esto puede sorprender a varias personas porque generalmente se cree que Leonardo da Vinci fue su inventor. Sin embargo, esta ya era conocida desde el siglo IV a.C. Se dice que en China, un filósofo llamado Mo Su se dio cuenta que la luz podía emplearse para pintar una imagen en una pared dentro de una habitación cerrada. Además, Aristóteles en ese mismo siglo discutió al principio detrás de la cámara oscura, luego de haber observado un eclipse espacial de sol proyectado en el piso, a través de las hojas de un árbol que al moverse con el viento, formaba pequeños agujeros por los que pasaba la luz y proyectaba la imagen del eclipse. Regresemos al experimento Al-Hasen. Él realizó un pequeño agujero en la pared de una habitación oscura y colgó varios faroles encendidos en la habitación contigua. Inmediatamente observó que el mismo número de imágenes aparecían en la pared opuesta al agujero dentro de la habitación oscura y que éstas estaban invertidas. Luego observó que si alguien en la habitación contigua bloqueaba uno de los faroles, una de las imágenes en la pared desaparecía y al descubrirlo la imagen volvía a aparecer. Lo mismo ocurría con el resto de los faroles. Ahora, si es cierto que los ojos emiten luz para poder ver, ¿por qué aparecieron las imágenes de los faroles en el cuarto oscuro? ¿Por qué éstas están invertidas? Al-Hasen argumentó que era por la luz emitida por las fuentes luminosas en todas direcciones y en línea recta. Por lo tanto, la luz que es emitida por cada uno de los faroles pasa a través del agujero, entra en la habitación oscura y forma la imagen invertida en la pared. ¡Suscríbete al canal! Pero esto no es todo. Al-Hasen también observó que los colores de los objetos se modificaban al cambiar la luz que los iluminaba, algo que no debió ocurrir si era cierto que nuestros ojos emitían luz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!